Vamos a dormir mi vida Que de pronto ha purecido Vamos a dormir mi vida Que de pronto ha purecido Ole, 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 ole Me ha jugado tanto hoy Que debe de estar rendido Y los tambores tocando Mientras la vieja sonríe Y los tambores tocando Mientras la vieja sonríe Ole, 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 ole Al niño van arrullando Mientras le canta la nana Nanita, la nita, nana Que mi niño se duerma Por sevillana Por sevillana Por sevillana La nana, na, 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 na Nita, na, na, na Ah, 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 ah Pa' que se duerma su niño La vieja le está cantando Pa' que se duerma su niño La vieja le está cantando Ole, 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 ole Y pa' que no se despierte Un ángel le está cantando Un ángel le está cantando Un ángel le está cantando Vaya ramos de cariño Con tres rosas solamente Vaya ramos de cariño Con tres rosas solamente Ven, ole, 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 ole Las viejas y el niño Mientras se escucha la nana Nanita, la nita, na, na, na Que mi niño se duerma Por sevillana Por sevillana Por sevillana A la nana, nanita, nanita, na, na Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Gracias!